¡Suscríbete al canal! ...que transportaba un rebaño de borregos mismos que pastaban en inmediaciones de ejidos o zumbilla y que desvió a dirigirse hacia la unidad habitacional de Santa Cruz. Hablamos del municipio de Tecama, donde policías llegaron al punto donde se realizó el recorrido por calles del conjunto urbano, en donde fue ubicado este camión, el cual se encontraba rodeado por un grupo de personas que ofrecían y compraban el ganado vino, logrando la detención de siete personas involucradas, entre los cuales se ubicó a Eduardo Leonel N., alias El Güero Lalo, quien es señalado como el líder de un grupo delincuencial dedicado al robo del transporte de carga, asalto a transporte público, secuestro y homicidio. Pese a que ya se tenía la situación controlada, un grupo de individuos realizó disparos en contra de los policías municipales, por lo que al repelear esta agresión se logró asegurar a nueve personas más y tres armas de fuego, quienes además generaron lesiones y daños materiales. Dentro de los detenidos se encuentra Dulce N., de 20 años de edad, Beatriz N., de 47, Ricarda N., de 47, Margarita, de 28 años, Eric, de 24, Arturo N., de 20 años, José Juan, de 18 años de edad, Amador N., de 20 años, Angélica N., de 33, Felipe N., de 40 años de edad, Carlos N., de 55, además de Eduardo N., de 47 años de edad, así como David Reyes Ruiz, de 51 años de edad, mientras que Alan N., de 17 años y Alexis N., de 15 años, fueron trasladados a la Correccional de Menores Infractores. De las investigaciones realizadas se dio a conocer que las personas detenidas cuentan con antecedentes penales, por lo que ya fueron trasladados al penal de Chiconautla, donde será decidida su situación legal, así como las penas imputables. Cabe señalar que la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, ya había previsto la regularización del conjunto urbano Rancho La Capilla, en Santa Cruz, aprobado en acuerdo de Cabildo en la sesión extraordinaria número 15, con fecha del 16 de noviembre del 2019, para devolver a dueños originales la certeza jurídica de las viviendas, y con ello terminar con grupos delictivos que se habían apoderado de las casas, y han mantenido un ambiente de inseguridad, amenaza y frecuentemente la comisión de delitos entre sus habitantes. Golpe a los grupos delincuenciales allá en Tecámac.